Hay en la vida hombres contempla y es muy cierto Lo que aquí voy a relatar según leí Dicen que allá en el valle él fue guerrillero Aliado a narcos los galeanos en Itagüís Siendo asaltados le encomendaron a Diego Hacerse cargo de esta banda y por tal fin Él fue emboscado pero les falló el intento Solo una pierna fue blanco de un proyectil La catedral fue testigo de un plan siniestro Contra su vida que fraguaran desde allí Pablo Escobar sería el cerebro en el momento Pero con suerte allí logró sobrevivir Fue un gran motivo para conformar los pepes Y dar batalla al gran cartel de Medellín Tengo que aliarse también al cartel del valle De donde es oriundo este tu dueño de raíz La vida le ha dado La vida le ha dado ¡Gracias!